Quiero decirles, es la tercera obra que inauguramos el día de hoy. Me siento orgulloso, me siento contento con el equipo de trabajo que tenemos, con los avances que le hemos venido dando a este municipio. Ayudar a reconstruir el tejido social es parte importante de este gobierno, sin olvidarnos de la infraestructura que mucha falta hace a los pueblos, como es el caso de las pavimentaciones, los drenajes, la red de agua potable y demás, que eso ayuda muchísimo a salir adelante a los pueblos. Hoy le toca a un lugar, como bien lo decía el profesor, tal parecía que es imposible que se llegaran obras de donde hemos llegado. No es la primera palabra que recibo sin ser tan presumido, porque hemos ido a hacer obras, hemos inaugurado obras que tal vez la gente nunca se hubiera imaginado que llegáramos a hacerlo. Pero todo es en participación de la gente. Y bueno, son obras como estas que hacemos fuera de la urbanización, pero que tanto le hacen falta a los pueblos y a la gente, que por cierto, en este caso, 100% yautepequense. La mayoría de las familias que aquí habitan son personas que tienen un arraigo importante en este municipio, no de hoy, de toda la vida, y que da mucho gusto poderles ayudar con un poquito que están a nuestra disposición. Y así lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo.